y buenas a todos aquí sandro comentando y estamos aquí en un nuevo vídeo de minecraft no de minecraft que hablo de happy wheels y esta vez voy a jugar estos de acá que pues me han dicho mis amigos que juegue y los voy a jugar comenzando por los nuevos muy bien oh este es bacán, genial este es genial y no, 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 no guí, guí, guí Ui, ui, me he hecho mal. Muy bien, al parecer este nivel está muy chévere. Voy a activar el sonido. Al parecer gané. Según yo, esto... Voy a matar. Tenemos que enfrentarnos contra... No se... No se... No se... No se... Muy bien, esto está chévere, muy chévere ¿Cómo va? Uy, que no se me ha escuchado Eso No, 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 ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es de rap, pero no quiero contar Muy bien, este... Está partido a pasar de... Uy, u i qué live Pagado Voy a Helmet Avanza Siempre le acabo Voy a Helmet Yo 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 Si, el último, muy bien, el último y terminamos esta partida. ¿Qué pasa? No. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Muy bien chicos Hemos llegado al final de este video Si les ha gustado Si les ha encantado Por favor den like Suscríbanse Y por favor Favoritos Como siempre Muy bien Ahí está mi mamá Hola No, no, no sale Muy bien Ya saben Si quieren más happy wheels, like y favoritos Que ayudan mucho, no Muchísimo Y un saludo, nos vemos pequeños trolls No sales No sales Tres minutos y se termina mi video Ya pueden hablar No pueden Pesas y hago videos, caro Perfecto De 10 minutos Deja No